A ti, rey de gloria, queremos exaltar. A ti, cordero santo, queremos adorar. A ti, el gran yo soy, queremos proclamar. A ti, rey de reyes, queremos celebrar. Proclamando que eres rey, eres señor. Proclamando que con nuestra adoración. Celebramos a Jesús, victorioso en majestad. El rey que vino a la luz libertad. Dejaramos que Él es fiel Poderoso y santo es Él Entregamos hoy a ti